Hola, yo soy Juan. Y yo soy Dani. Y queremos darles la bienvenida a esta aventura por un nuevo destino. Si es tu primera vez por nuestro canal, te invitamos a que disfrutes de todo nuestro contenido y te sirva para motivarte a planificar tus próximas vacaciones. Como vieron en el título, nos fuimos al norte de Chile, específicamente a Valle del Elqui, una localidad situada en la región de Coquimbo. La vía está en excelentes condiciones, así que vayan tranquilos. Nosotros pudimos disfrutar de unas increíbles vistas. Eso no se lo pueden perder. En este vídeo te damos tips de qué hacer y costos aproximados para que tengas todos los datos y puedas planificar y visitar este gran destino. Comenzamos por el traslado. Como podrán ver, nosotros lo hicimos vía carretera. El recorrido tiene una duración de unas 7 horas, pero terminaron convirtiéndose en 10 realmente, ya que hicimos varias paradas. Y nos encontramos en el pronto popet de Los Vilos. Estamos iniciando nuestro recorrido. Bueno, no, iniciando no. Tenemos dos horas y media de carro. Es que salimos de noche. Bueno, aquí en las imágenes anteriores se pudieron dar cuenta que salimos de noche y estoy yo más que todo destruido. No ha dormido nada. Yo me acosté aproximadamente a las 11, terminé de arreglar las cosas para el día siguiente, pero Juan amaneció. Ojo, no ha dormido nada. Es horrible. Aparte le tocó hacerme el desayuno. Me voy a comer unas ricas arepas de diablito, así que no se lo pierdan. Ah, bueno, el diablito es como un jamón molido. Ay, está muy difícil explicar, pero acá le vamos a dejar una foto de cómo es la latita donde viene el diablito. Pero el que es venezolano ya debe estar con la boca aguada porque es característico de nuestros desayunos. Sí, totalmente. Así que bueno, continuamos acá recargando un poquito de energía, colocando un poco de benzina o gasolina para continuar en nuestra ruta hasta La Serena. Bueno, vamos a La Serena y de ahí vamos a subir más que todo a Valle del Elqui. Nuestro punto final es Valle del Elqui. Vamos a hacer una parada técnica en La Serena y luego continuamos con nuestros recorridos. Así que no se lo pierdan y ya saben, suscríbanse. Activen la campanita por caridad. Denle like. Y de esta manera YouTube siempre le va a recomendar nuestro contenido a todos. Adiós. Juan, ¿y quién nos acompaña en esta aventura? Nos acompaña Tesorito de Mami. Tesorito de Mami. ¿Cómo estás ese tesorito? Está muy contento. Sí. Mándales un saludo a todos los perronos que te ven. Dile que eres muy consentida. Como pueden ver, las copettes son un punto estratégico a la hora de que quieras hacer un break en tu viaje, una parada y comer algo. Lo único malo es que no son pet friendly. Así que Juan, te encargo a la niña. Nosotros gastamos un tanque completo de gasolina que vinieron siendo unos 80 dólares. No sé cómo estará ahora porque bueno, la gasolina sube y sube. En viajes aproximadamente unos 20 mil pesos chilenos. En caso de que viajes en bus o en avión, en la descripción te dejamos algunos costos referenciales. Y luego es 5 horas manejando al volante. Estábamos llegando finalmente a lo que sería nuestra segunda parada. La Serena, la capital de Coquimbo y una ciudad costera de gran atractivo turístico en el verano. Bueno, y mientras Juan está en el Cyber Playa, Cyber Beach, yo estoy disfrutando de hacer algunas tomitas acá en La Serena. Esta es una parada, una pequeña parada que vamos a hacer. Solamente estiramos los pies, conectarnos un ratito con la playa. Vamos a ir a aquel faro que tengo a mis espaldas. Y luego que vayamos al faro, como a las 2, vamos a tratar de buscar de comer algo por acá. Son las 12 del mediodía. Y luego nos vamos a dirigir a Valle de Elquis, que es nuestra ruta final. Ahí es donde vamos a quedar y donde vamos a grabar mucho más. Así que La Serena, esperemos volver pronto. Pero no nos vamos a quedar acá. Vamos a estar en un rato. Y luego nos vamos a grabar a Valle de Elquis. Así que no se pierdan esta gran aventura. Y bueno, si quieren internet en la playa, le pueden pedir a aquel señor que está por allá. A 200 pesos el minuto. Chau. Está escapado. Está escapado. Está escapado. Está escapado. Está escapado. Lo que uno hace por los viajes. Gente, gente. Dos reuniones al mismo tiempo. Estás escapado. Estás en tu tercer trabajo. ¡Uh! El mejor. Hola hola. ¿Qué tal? Finalmente llegamos a nuestra parada técnica en La Serena. Sí, sí, sí. Bajamos a estirar un poquito los pies. Hacer unas tomitas para regalárselas. Juan va a volar el dron ahora. Sí. Así que vamos a ver qué tal les queda. Y lo quisimos hacer justamente en este punto porque es el más representativo de la ciudad. ¿Por qué? Está el faro de La Serena. Esta es una construcción que se inició en el año 1950. Y las obras de este monumento se culminaron en 1953 por el arquitecto Jorge Cisternas. Adicionalmente les contamos que la estructura de este monumental faro mide 28 metros. Y es uno de los íconos arquitectónicos y turísticos más importantes de La Serena. Así que cuando vengan tienen que pasar por acá. Además que nos vamos a sacar una fotito. Para que ustedes nos pueden seguir en Instagram si quieren ver la foto. arroba destinos360-bajo. Y acuérdense, suscríbanse. Denle like. Por favor. Por caridad. Por el faro. Para que no nos caiga encima. Déjenos un comentario de que les está pareciendo este video. Y así YouTube le va a decir a todo el mundo cuando subamos un nuevo contenido. Así que no se pierdan este gran destino. Y vamos directo a Yele Elki. Sí. Ya de aquí partimos de una. Adiós. El faro monumental de La Serena por su valor arquitectónico y estilo neocolonial. Se encuentra dentro de las categorías como monumento histórico nacional por decreto. Su estancia es totalmente gratuita. El faro se encuentra ubicado al final de la avenida del mar. Una larga costanera que alberga restaurantes y múltiples actividades donde también podrán comprar un souvenir. Esto es muy importante. El faro informal de la conferencia Era necesario que la locura se encuentren dentro. Nuestra fugaz visita por La Serena nos encantó Deseamos pronto pronto volver y recorrer su extensa costanera Además de visitar sus playas cercanas de aguas transparentes como Totoralillo Por lo pronto lo que sí podemos recomendar es que coman en un restaurante llamado Huentelauquén, Restobar Pizzería Por dentro es súper temático y la comida estuvo bastante, bastante rica Ahora sí, luego de ese break tan necesario continuamos la vía hacia nuestro destino final Valle del Elqui Una localidad de mucho pisco, estrella, historia y sobre todo poesía Hola, hola Tenemos aproximadamente dos horas de haber llegado a La Serena y fuimos directo al hospedaje No, llegamos a Valle del Elqui, no a La Serena Ay, otra vez Bueno, no, yo estoy dormida, no me paren, he dormido como cinco horas ¿Y tú? Y yo que he dormido menos, estoy más clarito por primera vez donde estamos Finalmente estamos en Valle del Elqui y estamos caminando en este momento hacia la Plaza de Armas De acá, en realidad se parece mucho a la de San José de Maipo Sí, mucho, nos impresionó que hasta tiene los mismos puestos de comida, la misma esquina Los mismos ventas de todo, pero bueno, se los vamos a mostrar ahora para que certifiquen lo que les estamos contando Es así, así que bueno, nada, esperamos que disfruten de esto, este fin de semana que vamos a estar por acá por Valle del Elqui Grabando contenido para que ustedes al momento de armar sus vacaciones Puedan tomar opciones de lo que hagamos nosotros Y les ayude como referencia para armar su ruta ¿O no, Juan? Sí, ahora en este momento nosotros vamos a ir a ver las distintas opciones para comer que hay en esta zona Realmente es un pueblo bien chiquitito Así que ahí les vamos a mostrar también las distintas opciones que hay para comer por acá Si no tienen, por ejemplo, planificado hacer un asadito o algo así donde se hospede Así que bueno, nada, acompáñennos Nuestro primer punto a visitar es la Plaza Gabriela Mistral Ubicado en el pueblo de Vicuña Donde pudimos ver un pueblito muy enérgico Con bastantes actividades, niños jugando, puestos de artesanía Y sobre todo, arte local Que nos pareció realmente encantador Esta plaza está rodeada por distintos restaurantes Pero lamentablemente solo uno es pet friendly Así que ahí pudo entrar Galita Después de caminar por toda la plaza Finalmente conseguimos un lugar donde poder comer con Galita Siempre andar con mascotas es un poco difícil Que nos dejen acceder con ellas Pero finalmente hay un lugar Así que les vamos a mostrar todo Empezamos por tomarnos la temperatura La temperatura y la verdad no es mal Ya que es protocolo del restaurant Ahí se lo vamos a compartir Para que sepan que pueden venir con sus peludos bebés acá Está picante Yo no me aguanté Ya hice pecorcholis del pan Sí, mira, nos trajeron el platito Así Ya, espérate, ¿dónde está mi lente? Pásame mi lente que no se ve Por cierto, a ver me de este nuevo cambiado No, no te pasa ¿Qué pasa a él? Ya, un beso Le quedó bien puro Y así es después que lo hacen Que lo rellene Pero no sé, vale, estabas hablando de mi cambio No te pasas ahora el pedo Porque tú me dijiste que me está respetando Dime si no se ve igual Bueno, pero el foco no era mi cabello El foco es que estamos poniendo en un lugar casero Acá cerca de la plaza de Gabriela Mistral Lazo de armas Gabriela Mistral Que era perdido la plaza Y está muy rico Y conseguimos un lugar donde nos aceptaban con gala Así que Estamos súper contentos porque Estamos poniendo comida típica Sí ¿No está rica? Sí, está súper rica Y un mojito Porque así somos Un mojito de fresco Salud Y finalmente llegaron nuestros platos Dani Se pidió un costillar A los pobres En foco Voy a comer esto yo solita Porque puedo Porque me lo mereco Sí, sí Y tengo la personalidad Y esa cara que tiene a gota Y yo Me pedí un ¿Cómo es? Una milanesa de pollo A la plancha Lo podré Normalmente no como pollo Pero hoy me provocó Y si me provocó No lo como Así que Buen apetito Les comentamos El precio promedio de estos platos Al momento que estamos pagando En finales de febrero del 2022 El mío costó 12 mil 13 mil, perdón Pero está bien Está súper grande Incluso creo que está comiendo Pero yo no me llevo para llevar Me llevo para llevar Y el mío costó 7 mil pesos Al cambio Acá los vamos a dejar Cuanto equivale en dólares Así que un buen apetito Luego de este contundente almuerzo Y a solo 5 minutos de la plaza Gabriela Mistral Se encuentra este hermoso mirador Llamado Cerro La Virgen de Vicuña Donde vimos una linda caída del sol Y hemos llegado a un mirador Llamado Cerro La Virgen Sí Está en lo más alto De el pueblito de Vicuña Está muy cool la vista Está increíble Me gusta Tiene imágenes de un pequeño viacruz Acá Labrado en piedra Y en la parte superior Tiene una virgen pequeñita Vamos a tratar de subir hasta allá La vista es maravillosa Pongámonos por acá Esta vista Este atardecer Increíble Maravilloso Así que bueno Nada Vamos a ver qué tal ¿Qué hay arriba? Allá va Yo tenía el tapa boca Acá no los quitamos Porque estamos al aire libre Y no hay nadie La verdad es que está muy solo Sí Mira se está ocultando el sol Justo en este momento Por cierto Si eres fanático De los atardeceres Te dejamos acá La descripción A que veas uno realmente hermoso En Uruguay En el próximo video Seguiremos recorriendo Valle del Elqui Te llevaremos A una fábrica de pisco Probaremos comida hecha En cocinas solares Les mostraremos Muchos más paisajes increíbles Y entre otras actividades Descubre con nosotros Nuevos lugares Y motívate a armar tu ruta Apóyanos con un like Coméntanos qué te pareció este video Y lo más importante Suscríbete a nuestro canal Por caridad Es totalmente gratis Y recuerda Sueña Viaja Repite Valle del Elqui Valle del Elqui Valle del Elqui Valle del Elqui